Amigos, cibernauta, qué bueno que nos escucha el día de hoy. Mi nombre es Inua Martínez, este es su programa favorito, su programa Nutribella. El día de hoy vamos a platicar de algo que no todos los hombres quieren platicar, pero que es necesario conocer. Vamos a hablar de la andropausia. ¿Quieres saber más del tema? Acompáñenme. ¡Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición! Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, entonces platiquemos acerca de la andropausia. Porque si mucho se ha platicado acerca de la menopausia, cuando la mujer llega a esa etapa donde las hormonas comienzan a disminuir y viene la aparición de muchos síntomas como los bochornos, los cambios de humor y que todo el mundo conoce perfectamente. Y que las mujeres pues ya hoy en día pueden hablar con libertad sobre esta etapa y buscan pues alguna ayuda, algún tratamiento. Pero en el caso del hombre no es así. Los hombres por lo general tenemos esa idea de que al momento de llegar a esta etapa pues se pierde un poco de nuestra hombría. Y como nuestro pensamiento es todavía muy machista, pues entonces ocultamos la aparición de esta etapa, nos hacemos los fuertes, no decimos que tenemos estos síntomas, pero hay muchos signos que son evidentes y que nos ayudan a identificar cuando un hombre está en la andropausia. Y bueno, entonces ¿qué es la andropausia? Prácticamente es la disminución de hormonas masculinas, los llamados andrógenos, a razón de la edad. En el caso de la andropausia, ¿verdad? En el caso del hombre, esta disminución hormonal se da de manera más paulatina, gradual. No aparece de pronto, así de golpe, no. Aparece de manera paulatina, pero dura más tiempo. Es entonces una disminución hormonal sostenida, ¿verdad? Donde los síntomas van a aparecer de poco en poco, ¿verdad? Y van a durar mucho tiempo. Entonces, ¿qué síntomas o qué signos nosotros podemos evidenciar cuando una persona está pasando por esta andropausia? Bueno, número uno, si tenemos cambios de humor, así como la mujer, el hombre también experimenta mucha irritación, ¿verdad? De repente se enoja por cualquier cosa o también experimenta mucha depresión, tristeza. Esa persona llega a la llamada crisis de los 40, crisis de los 50, donde vemos que su carácter, pues es, ya que no tiene objetivos, no tiene metas, de repente ya no hay ese entusiasmo, esa motivación que presentaba antes, de repente se empieza a sentir ya, pues viejo, así tal cual decimos, es que ya me siento muy viejo, ya no quiero hacer esto, ya no quiero hacer lo otro y de repente eso nos enoja, eso nos entristece y vienen esos cambios de humor típicos de esa disminución hormonal. ¿Qué otro síntoma podemos ver? También el hombre comienza a subir de peso. Igual la mujer también empieza a subir de peso en la menopausia. El hombre pasa lo mismo, comienza a tener más problemas con el sobrepeso, más problemas con el control de la presión arterial, se empieza a elevar un poquito, también empieza a tener caída de cabello, por supuesto, la piel se comienza a resecar con más facilidad y esos son algunos signos que podemos observar en personas que están atravesando la andropausia. Y quizá lo más marcado y lo que más le preocupa al hombre es la falta de líbido, ya no hay un apetito sexual o inclusive la potencia sexual va disminuyendo, el hombre entonces de repente ya no puede mantener una erección o ya no puede lograr erecciones y eso es lo que más golpea su autoestima o más golpea precisamente su estado emocional en general. Entonces, para ese tipo de personas que están atravesando este tipo de situación, que no es una enfermedad, recuérdenlo, es una etapa de vida que todos los hombres tenemos que atravesar una disminución de hormonas, bueno, pues entonces esas son las características, la falta de potencia sexual, la falta de líbido, la caída de cabello, problemas con el sobrepeso, problemas también con la tensión arterial y durante esta etapa como hay más fatiga, más cansancio, tanto físico como mental, pues muchas otras enfermedades que estaban ahí latentes se pueden hacer presentes. Por ejemplo, si no cuidabas tu corazón, tu hígado, tu sistema circulatorio, por lo general estos son los que van en la etapa de la andropausia, perdón, van a surgir las enfermedades. Es decir, de repente puedes encontrarte con un infarto cardíaco, con una inflamación del hígado, que las varices, por ejemplo, ya se convierten en úlceras varicosas o que ese problema de hemorroides ya de repente comienza a sangrar abundantemente. Es decir, estas enfermedades como que deciden que este momento es el apropiado para expresarse a su máximo. Y lo que pasa es que durante la andropausia el cuerpo, pues sí, disminuye en cuanto a vitalidad. El cuerpo ya no tiene la misma energía que antes y que ya no tiene la misma regeneración celular. La tasa de regeneración celular va disminuyendo, el sistema inmune también va disminuyendo un poco, e inclusive la remodelación ósea, los huesos. Así como la mujer tiene que cuidarse de la osteoporosis después de la menopausia, el hombre también tiene que prevenir la falta de calcio en los huesos durante la andropausia. Entonces, así es como la vamos a encontrar. ¿Quiere usted una fórmula de plantas medicinales y suplementos para ayudarse, ¿verdad?, durante esta etapa, a que las enfermedades no aparezcan, a que las hormonas no bajen tan rápido, no bajen de golpe, a que recupera usted esa líbido, ese desempeño sexual? Bueno, le voy a dar una fórmula, pero ¿qué le parece regresando de este pequeño corte? Tienda autorizada a la voz del ángel de tu salud en Cuautitlán, Estado de México. Estamos ubicados en la calle Mariano Escobedo número 209, Colonia del Huerto, aquí en Cuautitlán, Estado de México, a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras de la estación del tren suburbano Cuautitlán. Abrimos de lunes a sábado de 9 a 19 horas y domingo de 9 a 14 horas. Bien amigos, ya estamos de regreso platicando acerca de la andropausia, la disminución de hormonas en el varón, que por lo general se presenta entre los 40 a los 55 años, pero que afortunadamente en el hombre el cambio no es tan drástico como en la mujer, pero sí hay que recordar que el cuerpo baja mucho su fuerza, su vitalidad y se pueden presentar muchas enfermedades. Y hay algunas personas que deciden por un reemplazo hormonal, pero hay que tener mucho cuidado porque cuando estamos nosotros tomando o untando también algunas hormonas que no son de nuestro propio cuerpo, pues lógicamente el cuerpo puede reaccionar de formas diferentes, sobre todo si la persona tiene problemas prostáticos, hay que evitar ese tipo de terapias de reemplazo hormonal. Lo mejor que podemos hacer es cuidarnos, hay muchas sugerencias, por ejemplo, mantener una vida sexual activa y sana, por supuesto, ¿no? La vida sexual activa tiene que ser también, desde el punto de vista psicológico, tiene que ser saludable. Es decir, no busquemos esa excusa de que, ah, ya escuché en un video que tengo que ser activo sexualmente y que por eso ya voy a buscar pues otras opciones fuera de mi pareja. No, debe de ser una salud sexual, tanto físicamente, socialmente y también psicológicamente, ¿de acuerdo? Bueno, hay que mantenerse con esa actividad sexual. También, por supuesto, hay que cuidar mucho la alimentación y el tiempo de descanso. Eso es importante, el tiempo de descanso. Por supuesto, hay que platicar con la pareja acerca de estos síntomas para que también ella comprenda los cambios que estamos teniendo, quizás de actitud, que quizás ya no queremos hacer nada, que quizás ya no tenemos ese mismo empuje, entusiasmo, para que lo pueda comprender. Y, por supuesto, platicar con nuestros amigos que, por lo general, son contemporáneos y que quizás también están atravesando por esta situación para que de esta manera busquemos también un apoyo. Otra cosa muy importante es cuidar mucho la salud prostática y esas enfermedades que pueden surgir en ese momento de la andropausia. Como lo decíamos, principalmente problemas de huesos, problemas de corazón, de circulación y del hígado. Hay que cuidarlos mucho. Hay que reducir, sobre todo, la cantidad de fármacos que estamos tomando que pudiera ser a veces innecesarios. El exceso de fármacos, que muchas veces nos lo recetan y ya no sabemos ni para qué simplemente lo seguimos tomando, hay que evitar ese tipo de acciones. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dar una fórmula para las personas que se encuentran en esta etapa de la andropausia. Vamos a utilizar plantas para hacer un té, tomarlo como agua de uso. Las plantas que vamos a sugerir son, la primera, varaíma, sobre todo para recuperar ese desempeño sexual, esa erección, esa líbido, etcétera. Bueno, varaíma sería la primera. La siguiente planta, cuidando, ya decíamos, la salud del hígado, tiene que ser oreja de ratón, que además vamos a buscar así que también la sangre se purifique, la vesícula biliar, haya una buena digestión para tonificar en general, oreja de ratón. La siguiente tiene que ser castilleja, una planta que también estimula mucho la circulación y protege a nuestro corazón, castilleja. Después vamos a utilizar sentinodia, hay que cuidar mucho las vías urinarias en esta etapa, sentinodia, limpiando sobre todo de cualquier tipo de infección o retención de líquidos. Vamos a utilizar zarza, parrilla negra, esto para dar más vitalidad, más fuerza a nuestro cuerpo. También energía mental, por supuesto, para que no tengamos falta de memoria, problemas de aprendizaje o estemos en riesgo de alguna demencia, algún tipo de deterioro del cerebro, ¿de acuerdo? Y por último vamos a agregarle acitrón chilillo, esta planta para prevenir los problemas prostáticos que también son naturales, son muy frecuentes en el varón, ¿de acuerdo? Sobre todo a esa edad, en la etapa andropáusica. Todas esas plantas se revuelven, se juntan. Ya que están mezcladas, vamos a poner una cucharada sopera al ras en un litro de agua. 10 minutos de hervor a fuego lento, se cuela y se toma como agua de uso un litro al día. Los suplementos que van a acompañar a la fórmula son cápsula acerola con vitamina C, es la primera, crisantelo con taurina, es la segunda, y la tercera es aceite de tiburón, salmón y vitamina E. Son tres cápsulas, hay que tomar una de cada una antes de cada alimento, tres veces al día. El tratamiento es por ocho semanas y con esto vamos a recuperar mucha vitalidad, mucha energía, prevenir muchas enfermedades y regresar a nuestro cuerpo, pues sí, ese desempeño sexual, esa salud en general, esas fuerzas, esas ganas de hacer las cosas, ese entusiasmo, se va a caer menos el cabello, se va a hidratar la piel, va a notar una diferencia importante. Qué bueno que la andropausia en el hombre no impacta tanto, pero sí, también hay que reconocerla, no hay que hacernos patos, ¿de acuerdo? Bueno, esa es la fórmula que les sugiero. Mi nombre es Sinua Martínez y quisiera también ya, por último, invitarlos a que acudan a la quinta expuesta saludable en Monterrey, Nuevo León. Ya la fecha está muy cerca, es para enero del día 12 al 14 de enero del 2018. Allá en Monterrey, Nuevo León, nos esperan nuestros amigos en la quinta expuesta saludable en Monterrey, Nuevo León. Como ya es costumbre, se va a llevar a cabo en Cintermex, ahí junto al Parque Fundidora, en Cintermex, en la Sala D. En los días, les repito, 12 al 14 de enero, más información también para que usted vea los temas que se van a impartir en las conferencias que se dan durante esta expo, el ciclo de conferencias para que vean los productos nuevos, las promociones, todo lo que tenemos para usted en esta quinta expo. entre a la página www.expo-mediostar-mediosaludable.com.mx Les invito a que acudan a la página, que me sigan en mis redes sociales, en Facebook, si no es asesor herbolario, y con gusto vamos a estar en contacto ahí con ustedes para cualquier duda que tengan. Amigos, por mi parte es todo, que tengan excelente día. ¡Gracias!